y y y la gente más hermosa se acaba de ir ya la matrona y apresar ya se ha ido a la doctor, ya se va con el coche y va con un rojo de eso ya nos ha dado las próximas citas para ir a hacer el test del oído y mirad quien tenemos aquí que te ríes golfa, que te ha cogido mucha gente en brazos, malvada y nada, ya pesa, no, tú eres grande, que te van a coger la tisitura, es grande hija y ya pesa 3 kilos, 400, la golfísima engordado mogollón, lo está comiendo súper bien estos días así que nada gente, vamos a ya te lo voy a hacer, ¿qué se dice la gente más hermosa? me ha cogido un beberón por favor no, ¿qué se dice la gente más hermosa por la mañana? buenos días buenos días, me ha cogido un beberón por favor ahora mismo te lo hace la mamá sí tenemos aquí a la huartel, ¿qué vamos a coger? ¿qué vamos a coger? ¿manzanas? mira cuántos hay aquí, Jadilla mira corre aquí hay, ¿y los grandes dónde están, Dilla? ¿los grandes? a ver si hay alguno grande mira, ya los estoy viendo mira ahí hay uno grande pero todavía no está muy rojo y por aquí también es que el Antonio ha plantado demasiados y ahora es que ni se ven ahí también hay rojos por ahí escondidos ¿qué? está sacando, mira sí, está sacando los bloomches ¿a que sí? a ver si por aquí también hay por aquí no hay verdes hay solo verdes, perdón ¿puedes coger estos pequeñitos de aquí? por favor corre esto es lo que no lo encuentro mira cuántos hemos cogido es que está tan pero aquí hay medio kilo seguro, ¿eh? hay más, por lo menos encuentro hay que levantar bien las ramas hay uno que se está que es como así que se está creciendo está empezando a ser rojo es que hay que levantar un poco las ramas para mirar debajo porque es que se van a podrir es que se puede vender y todo, ¿eh? vender, dice por un euro corre, mira mira no sé, no sé cómo mirad, gente más hermosa se acaba de espelotar el Adam y mirad qué gracia tiene la mano súper blanca los dedos morenos mira los dedos Adam, morenos la parte de arriba está morena y en medio todo blanco a que veáis y ahora sí, gente eh, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una súper soleadísima a ver, Kika espero que estéis todos y todas bien bajo la protección del Adam gente más hermosa en el último vlog no os di la cara la verdad que está haciendo calor ayer hizo no, ayer hizo frío bueno, más o menos pero ya sabéis que andamos un poquito despelotados en casa y como que da un poquito de pereza el vestir y no creáis que vais voy muy bien vestida porque voy vestida con esto y ahí y si viréis lo que llevo abajo poca cosa llevo abajo pero bueno, gente más hermosa que esta mañana como podéis habéis podido ver ha venido el Kinder Haze o sea, los no son servicios sociales pero sí que están ligados aunque Antonio dice que no están ligados a los servicios sociales sí que están ligados a los servicios sociales que es los que se encargan de la salud de los niños ya me ha venido ya me ha preguntado que cómo estoy cómo estoy emocionalmente cómo estoy físicamente si necesito ayuda aquí en Bélgica cuando da salud las mutuas y también el Kinder Hazein te dan la posibilidad de que te venga servicio doméstico a casa ¿vale? y me ha preguntado ¿necesitas el servicio doméstico porque te te regalan unas horas de servicio doméstico? y yo soy una persona que a mí me da mucha vergüenza estas cosas porque mis ruinas son muy especiales y eso las entiendo yo bueno, estuve hablando un poquito con mi marido me dice bueno, quizás podría venir y limpiarte las ventanas limpiarte los cristales hacer otras cosas ¿no? pues que yo tengo unas ruinas que solo las conozco yo la verdad y la verdad que voy bastante bien no he tenido ninguna casco de nada lavadoras bueno, voy voy ahí voy como también me ha pillado esto en verano que se seca rápido la ropa no me ha pillado ningún atasco de decir es que tengo la casa que no sé por dónde pillarla que venga alguien porque creo que te dan 12 horas después del parto que te pertenecen y luego creo que 10 horas más no me acuerdo me lo he explicado pero no me acuerdo 10 horas más solo pagas la mitad que son 13 euros la hora y tienes que pagar creo 6 o por ahí y le he dicho que de momento no me ha dejado su número de teléfono me ha dicho si lo necesitas no dudes es un servicio que damos y te pueden venir a cocinar pueden incluso venir a controlar tecniños mientras tú te duchas te pueden ir a comprar te pueden hacer bastantes cosas realmente no lo he visto oportuno la verdad que pasa huartelche que pasa cariño pues eso con tema hermosa estoy esperando un poquito que venga el Antonio para ir a recoger el teléfono voy a coger a la bebé pues la de tenemos a la huartelche aquí pegada la teta que estoy esperando el Antonio que venga a recogerme o no irá él directamente porque el seguro del teléfono el teléfono no os comenté el teléfono se ha podido arreglar y creo que no se ha perdido nada del contenido que había dentro entonces creo 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 que se podrá recuperar el blog de cumpleaños de la Fátima que es lo que más ilusión me hace la verdad y el seguro de ese teléfono estaba en nombre del Antonio entonces lo tiene que ir a recoger él y ya me ha dicho que irá directamente lo recogerá pasará por casa y me lo dejará y volverá al trabajo y así que nada gente más hermosa un poquito más faltan poquitos días para que los niños vayan al colegio y eso es maravilloso tal maravilloso porque me decía la señora esta la del Kindergesen la de ¿cómo llamarlo? la de la salud de los niños me decía ¿necesitas algo? le dije que los niños me van al colegio y se reía me dice no es la única que me lo ha dicho le digo te lo prometo digo yo el momento que se vayan los niños al colegio y yo me puedo volver a organizar aunque luego voy a tener caos ya sabéis que yo mis hijos tienen muchos extraescolares y no están en la zona donde vivimos y tengo bastante trajín de ese pero yo ya me organizo y el decir los niños no están en casa es maravilloso y empiezan el 1 de septiembre escuchamos el otro día ya os lo dije en un blog que normalmente irán todos los días todo el día exceptuando el miércoles que sabéis que aquí el miércoles no se estudia todo el día y le he vuelto a preguntar por si ella sabía algo nuevo le digo ¿hay alguna novedad? me dice no le digo ¿sigue en pie esto de que van a leer los niños? me dice sí normalmente no hay ningún cambio y sí que van a volver al colegio todos los días y todo el día así que nada estoy súper estoy estoy contando los días la verdad y nada gente más hermosa más novedades me encantaría marcharme un fin de semana os lo reconozco y os lo vomito aquí me encantaría marcharme aquí en Bélgica no irme muy lejos y es que no estoy encontrando nada que que me llame mucho la atención porque yo quería alquilar alguna casa con una super hiper de reggaet de piscina privada pero es que me dice mi hija Nadia me dice primero todo que es súper caro suele valer unos 500 euros el día más o menos entre 400 y 1000 euros el día carísimo y me dice mi hija Nadia me dice mamá tú imagínate que alquilas esto y justamente ese día llueve y tienes razón por eso estoy un poquito con el de esto estoy mirando también para cogerme a algún hotel y aunque sea que tenga piscina estas interiores que lo disfruten los mismos o yo si me da la gana meterme por qué no y nada estoy mirando estoy mirando estoy mirando pero es que nada me convence la verdad y encontré un par que me gustaron pero ya decían que por el tema del corona que el tema de la natación solo te dejaban una hora al día y no sé porque irte con tantos niños a descansar los niños no quieren descansar los niños quieren jugar y así que nada gente más hermosa estas son las novedades que tenemos estoy haciendo un poquito de regaillez relleno con carne picada y lo estoy grabando estoy esperando que esta goza se duerma bien para seguir grabando un poquito y los niños se han ido al parque con los hijos de Cintia porque están haciendo una actividad con monitores me ha dicho y de agua de mojarse y eso por eso escucháis tanto silencio en la casa y poquito más gente más hermosa yo os digo muchas ganas de volver a a la rutina hoy estamos a 18 18 18 sí 18 16 voy a mirar efectivamente estamos a 18 así que quedan 12 días 12 días para ver la libertad pues nada gente más hermosa mira que pañuelos que luz tan malvada vale la pena hasta que dame que ya los llevo puestos no ah vale pues eso gente más hermosa que estoy esperando que venga el antonio mira que pañuelo tan bonito llevo no me acuerdo si me lo compré o me lo regaló mi hija no me acuerdo y ahora últimamente estoy utilizando muchos vestidos de estos así anchos me encantan me encantan es que tengo temporadas tengo temporada de pantalón tengo temporada de leggings tengo temporada de chándal y ahora ha llegado la temporada de de los vestidos largos es un poco transparente pero es que me encanta y nada la gente más hermosa he dejado a la huartoche con la Nadia los niños están todavía en el parque y estoy aquí a la puerta ya para ir a recoger esto de correos ay que ganas de ver mi teléfono malvado tengo súper 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 ganas a ver si puedo recuperar el el vlog del cumpleaños de Fátima que es lo que más me preocupa mira la gente más hermosa abre abre amor paquete malvado que bien ay que me da un coco que ilusión voy a ver cómo está a ver si tiene algo de batería para encenderlo qué bien a ver a ver si hombre o otro es otro teléfono muy bien tiene pinto de muy buena pinta déjame amor lo voy a corroborar códigos mirad gente más hermosa excepción sigue estando mal mirad veis cuando pongo la cámara veis sigue estando mal eso sí la carcasa que también tenía un par de hostias por aquí lo han arreglado y lo de que no se encendía pues de esto y lo bueno es que no se ha creo que no se ha perdido el material tengo que corroborar que sigue estando todo el material por aquí vamos a ver si está por aquí el cumpleaños de la fátima si ya lo estoy viendo así que nada lo que voy a hacer es recuperar todo este material súper importante y mira si hemos ido encenderlo y calentarse directamente así que nada gente más hermosa como mínimo voy a poder recuperar y lo vamos a enviar otra vez para que nos lo arreglen ya ha venido el Antonio a comprar cosas maldadas que rico es de kebab ¿no? nunca lo había visto yo esto pero tiene una pinta súper buena es en el oasis este que nos encanta venir aquí la haya y la huartos ya está por aquí ¿qué te ha cogido la haya malvada? el oasis este y la huartos no por aquí no ni no no ni si Gracias por ver el video 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 ¿Y este año no hay los petardos? No Hoy es 18 Hoy es 18 Sí, normalmente Era ayer Era ayer normalmente, es verdad Hoy no, mañana Sí Pero ya no hay Y también ahora No hay gente El parque siempre está vacío Sí, sí, sí No hay mucha demanda Porque normalmente Vienes súper tarde Súper cansado Y estos días te estoy viendo Un poco Terminando lo temprano Un poco mejor Realmente este ha sido un año raro Creo que ha sido un año de pérdidas Sí También Yo creo que este año Los hosteleros Incluso en la playa Pensaban recuperar un poco Esto yo no creo que hayan recuperado demasiado Las semanas que tienen que recuperado Y como el 15 ya No hay control Pero Han rebajado Los Los trenes Han puesto menos trenes Ah, es verdad La costa Y La capacidad del tren también Han dificultado a la gente que llegue Al 80% Y ahora ya Hoy he escuchado en el radio Hay un acuerdo Entre La cercanía La cercanía Y El Parlamento El Gobierno Aquí Para partir de la semana que viene Si Ponen menos trenes A la costa Entonces ahora ya Cosa floja La semana que viene Menos Porque normalmente la gente Hasta cuando se queda Hasta el último momento De entrada al colegio Hasta el 31 Vaya Pues bueno gente Madre hermosa Estas son las novedades La verdad que Para el colegio Quedan 12 días Porque este año Cae en martes Mañana quedan 11 días Poquita cosa Mis amigos no lo dijeron ¿El qué? Que quedan 12 días Yo me quedé así ¿Has dicho? ¿12 días? Quedan 12 días Para el colegio ¿Qué te parece? Ellos pidieron Aún falta mucho tiempo Yo dije I'm sorry 12 días 12 días 12 días Estoy agotada Estoy agotada Muerta de sueño Desde una súper Hoy por la mañana fría Y por la tarde calurosa Bélgica Assalamualikum ¡Gracias!